Lo tapemos y esto. Tira, tira, tira. Hola, hoy me he venido a Noves, un pueblo de la provincia de Toledo. Está relativamente cerca de casa, unos cuarenta y tantos minutos. Nos hemos enterado de que hoy se celebra, no teníamos ni idea, de que hoy celebran el Corpus Christi. Así que vamos a dar una vuelta por el pueblo y os vamos a mostrar todo aquello que podamos. Venga, vamos a ello. Venga, vamos a ello. Y a partir de este año, lo que ha hecho el sacerdote, ha convocado, porque esto estaba un poco abandonado, para colocar las cosas. Entonces, aquí dos o tres personas ponemos unas poquitas cosas y tal, pero todo este despliegue que tiene este pueblo este año, ha sido porque el párroco del pueblo ha convocado a todas las cofradías, y todas las directivas de esas cofradías han cogido y han puesto un altar por sí solas, y luego la gente del pueblo hemos decorado como toda la vida. Entonces, este año está precioso. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Y bebiendo... Yo cerveza sin alcohol que conduzco... Así que cojo carretera y manta... Y me dispongo a ir a nuevos lugares. Suscríbete por favor al canal... Y te recuerdo que tengo un Instagram... Que se llama igual... Viajo Sancho Viajo... Chao... Y... 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 Y...